Bien, estamos con Jimmy Zulka, el flamante psicólogo deportivo con el que cuenta las divisiones menores de Ayacucho Fútbol Club. Vamos a conocer un poco más de él. Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido a la familia de los zorros. Cuéntanos un poco sobre ti, para que la gente te conozca, en qué ciclo estás ya. Entiendo que ya estás terminando la carrera de psicología. Ante todo, muy buenas tardes y agradecer el espacio que se me está brindando y la oportunidad de poder trabajar en el aspecto psicológico. Bueno, así como el aspecto físico y técnico es entrenable, también es entrenable el aspecto mental, en cuanto al rendimiento, en este caso con los menores de la SUP-15, SUP-17 y la reserva. ¿Cuál ha sido la recepción? Porque a veces uno piensa, dice, vas a ir a psicóloga porque estás loco. Uno tiene ese falso concepto, ese erróneo concepto de que solo los que tienen problemas mentales van al psicólogo y no es así. Uno puede encontrar mucha ayuda y encontrar una nueva fortaleza mental con especialistas, en este caso con tu persona. Claro, ¿no? Recordando ya un mensaje de alberencia, como nos dice, ¿no? Es más fácil destruir un protón que un prejuicio, ¿no? Todavía muchas veces en estos últimos tiempos seguimos con ese tabú de que recurrir al psicólogo es una cosa de locos, ¿no? Y es totalmente opuesto, ¿no? En cuanto a la psicología como ciencia, ¿no? Es una disciplina también que se va desarrollando ya sea en lo laboral, organizacional, clínico, educativo, forense y en este caso psicológico, ¿no? En la psicología del deporte. Nos aporta herramientas para que el jugador ya en estas divisiones menores, ya que es cuasi profesional, pueda fortalecerse en el área mental, ¿no? Brindándoles también herramientas en que pueda desempeñarse mejor tanto en su rendimiento deportivo como también en la formación de su personalidad, ¿no? Ahora, ¿cómo así te animaste a, digamos, a incursionar en el aspecto deportivo? Esto de la psicología deportiva, hay que decirlo, digamos, es una rama de la psicología que está teniendo mucho auge, ¿no? No solo a nivel internacional, sino incluso yo me acuerdo que la selección que entrenaba Marcarián tenía un psicólogo deportivo y hay muchos clubes que ya lo están teniendo también, además. Entonces, esto, digamos, es una tendencia que va creciendo cada día más y qué bueno que ahora Yacucho Fútbol Club también tenga un psicólogo deportivo dentro de su staff de profesionales. Sí, es totalmente aceptable el trabajo dentro de la psicología en la disciplina del deporte, ¿no? Como tú bien lo dijiste, ya hace poco también Ricardo Gareca ya incluyó a un psicólogo deportivo al cual yo también admiro, que es Marcelo Márquez, ¿no? Que viene ya trabajando con la selección peruana y, bueno, ¿no? En respecto a tu pregunta, te vuelvo a mencionar que es totalmente, se puede mejorar, se puede potenciar y se puede reforzar y regular las variables psicológicas en cuanto a su concentración, a la motivación, al desempeño bajo presiones, a la confianza que siente el jugador consigo mismo y a que vaya hacia sus metas, ¿no? Y la verdad a mí me reconforta y me apasiona tanto la psicología y me alegra bastante que se esté incluyéndose ya no solo en estos tiempos, ¿no? Ya de hace mucho tiempo también tiene sus antecedentes de inclusión, ¿no? En cuanto a las olimpiadas, aprendimiento ya sea individual como grupal, como ya sabes en el fútbol y la verdad a mí me apasiona personalmente por lo que sí, ¿no? El futbolista también pasa altibajos en cuanto a su aspecto motivacional, en base a que su rendimiento sea óptimo, en cuanto a que los pensamientos también juegan, en cuanto a que también pueda crecer profesionalmente, ¿no? Dualísticamente y en otros deportes. En conclusión, el deportista de hoy no solo tiene que estar muy bien preparado en lo físico, en lo técnico y en lo táctico, sino que también requiere de una preparación psicológica. Exacto. Lo que se realiza aquí dentro de las divisiones menores, ¿no? Ya se viene incluyendo trabajos individuales como también grupales, se tiene pactado también el asesoramiento, ¿no? Dentro del comando técnico, los directivos, en cuanto más que nada que este jugador pueda desarrollarse, ¿no? Este, adecuadamente en el aspecto mental, se entrene y se fortalezca, ¿no? Este, mentalmente. Tu trabajo en el club también incluye, digamos, la organización de algunas charlas para padres. Claro, ¿no? También se ve previsto este, el trabajo con padres, como bien vemos. Hay jugadores, hay apuchanos que cuentan con esa posibilidad de ese soporte familiar, ¿no? Como también algo contradictorio que ciertos jóvenes también que no son de esta ciudad, este, se podría decirse así, foráneos, que también necesitan el apoyo familiar, que es indispensable, ¿no? Ahora, de buenas a primeras, una persona que recién conoces no te abre, o no te cuenta sus cosas personales, ¿no? Porque a veces toma tiempo, que bueno, que inspirarle confianza. ¿Cómo haces tú para que precisamente ganarte la confianza de los muchachos y que ellos puedan abrirse y dejarse ayudar? Porque de eso se trata. Es parte, ¿no? También, este, recordar, ¿no? Que nosotros dentro del cual, de nuestro trabajo psicológico, mantenemos, este, ciertos controles éticos profesionales en la cual, este, más que nada, se basa en el trabajo individual, ya sea en la entrevista, ya sea en la, en la, en las charlas que podamos tener grupalmente, eh, se podría decir, empatizándonos más en cuanto al problema, ¿no? También, ¿no? Que pueda presentar el jugador. Ahora, tú estás a cargo de, desde la reserva hacia abajo, ¿no? Sí. Pasando por la sub-17, la 15, incluso los más pequeños, obviamente que tienes un tratamiento diferente con cada uno de esos grupos. De acuerdo a las edades. Sí. De acuerdo a las edades, este, también el trabajo es diferenciado, ¿no? Pero con el mismo objetivo, ¿no? Este jugador, este, va a tener, este, por decir, 200, 100 partidos, ¿no? Y le va a permitir, este, adquirir una experiencia. Y a partir de esa experiencia, también adquirir el aprendizaje que está recopilando, ¿no? En el juego. Bueno, a comparación de un jugador profesional, que muchas veces vemos que jugadores que se dificultan en el manejo de un juego puntual, y eso a ellos los maneja. En cambio, como también es bueno, este, como se llama, encontrar a chicos que puedan manejar esa situación y ellos no la manejan, ¿no? Y esto les permite, este, desempeñarse mejor porque actúan con inteligencia.